¡Hola! ¿Cómo están? Soy Jimmy Escalante de Momentos Deportivos de UC y estamos con un nuevo video. Así que si te gusta este video, pulga de arriba, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto sé cómo rola el sexto mes consecutivo que es miembro del canal. Y ahí están los valores correspondientes y por supuesto un saludo a la Casaca TV que ya tienen 72 mil suscriptores y algo más. Ya ayer me robé su frase. Así que un saludo. Ya saben sigan a la Casaca TV. Vamos a ver este video ahora. Los resultados de la fecha 15. Etapa 1. Técnico 0. Ligienquito 1. Este caballero estuvo en los comentarios de ese partido. Mucho runa. 6. Delfín 1. No se alborotan todavía con mucho runa. Hay que ver qué pasa. Hay que ver también con ese resultado. Orense Olmedo 0-0. No se hicieron nada. Independiente Cuenca 0-0. No se hicieron nada. Pobrecito Guayaquil City. Pobrecito. No tiene nada. Aucas le ganó 3-0. Manta. Emelé terminó corriendo ya en Manta. Este caballero estuvo en los comentarios de este partido. No puede pasar el de Barcelona porque ninguno lo ha pasado. Así que nos vimos con ese. Manta. Emelé. ¿Ya? 4-0. Y Emelé terminó corriendo. Barcelona Macará. Le ganaste a Macará. Pero no te alcanzó. 3-0. No te alcanzó. Y perdiste la final. Cuando empataste con Independiente en Guayaquil. Aquí en Guayaquil. Y cuando empataste el clásico. A mí no vengan así que Mastriani que se comió ganar. No, no. Para otros eso. Tenías que ganar todos tus partidos de local. Y no pudiste. Y no ganaste esos dos. De nada sirvió que ganes afuera. Si esos dos importantes los perdiste. La tabla de posiciones. No. Que Barcelona era el más regular. 69%. Ahí está. Emelé termina siendo el más regular con 76% de efectividad. Y solo un partido perdido. Solo uno. Barcelona. Si hubiese ganado al Independiente aquí. Pues terminaste de patán. Y si hubiese ganado el clásico. Terminabas con 36 puntos. Nadie está cansado. Pero perdiste esos dos partidos. Terminaste segundo. Así que. De nada servía que lo golees al Macará. Si Emelé que hacía su trabajo en Malta. Y lo hizo. Y terminó goleando. Clasificado. Que sí que los partidos se juegan. Sí es verdad. Sí. Pero Barcelona tiene todas las chances. Y Emelé puede perder. Los partidos se juegan totalmente de acuerdo. Pero si tú necesitas tu trabajo. Cuando tenías que hacerlo. Dos reclames. Cinco. Independiente en tercer lugar. Se me cayó el Paiva. Ahora estoy pensando. Que. Ramírez. Más que Paiva. Pero bueno. A Paiva hay que esperar los más todavía. Porque están haciendo cambios. Se están yendo jugadores en Independiente. Ya. Hay que esperar en Independiente. Católica. El que más puntos sacó de visita. Pero el que más puntos perdió de local. Veinticinco puntos. Y terminó el partido hoy. Con. Nueve de octubre. Hoy. Ya. Así que hay que ver qué pasa. Nueve de octubre Católica. Hoy. Diecinueve horas. Mucha runa. Se me desinfló. Pues miren. Terminó. Quinto. Liga de quito. Se desinfló también. Pero hizo un buen partido. Allí en Gambato. Pero quiero verlo más. Seguido. A Liga de quito. Todavía quiero esperarlo. Todavía a Liga de quito. A Marini. Lo voy a esperar. Pero sigue ese partido. Y sé lo que pasó. Me gustó mucho la posición de Liga de quito. Me gustó muchísimo. Pero también tuvo un equipo como técnico universitario. Así que hay que ver más adelante. Bacará. Ustedes víanse por el porcentaje de efectividad. Ustedes se van a dar cuenta de lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano. Ahí viene Aucas. Delfín. Hoy de octubre. Cuenca. Manta. Técnico. Orense. Olmedo. Y el City. Pero. En este caso. El que es el último. Que me olvidé de arreglar. Este es el último. Olmedo. Y City arriba. Es lo único. Tal vez. Porque vino alguien por ahí. Y me preocupé por eso. Pero el último es Olmedo. Con nueve puntos menos catorce. Porque quitaron tres puntos. Miren la diferencia entre el primero y el segundo. Seis puntos porcentuales. Miren la diferencia entre el primero y el tercero. Dieciséis. Dieciséis. Veinte. Veinte. Veinticinco por ciento porcentual. Ahí está la diferencia. Pues porque hay ganar la etapa. ¿Sí? Por eso para mí ese porcentual es importantísimo. Con eso yo saco conclusiones rápido. Y para mí Emelie ya había ganado la etapa. Cuando empató el clásico. Ya la había ganado. Pero me dijo. Hay que esperar el resultado. Emelie. Clasificado a Copa Libertadores. Clasificado a la final. Ya por lo menos es vicecampeón. ¿Sí? Por lo menos ya es vicecampeón. Y ya tiene metido en su bolsillo. Tres millones de dólares. Por la etapa de grupos. Pase lo que pase. Tiene tres millones en la relojera. 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 Gracias.